Ejercitemos con estructuras de datos, en este caso listas y tuplas. Te sugiero que después de planteado cada ejercicio pauses el video para intentar resolverlo y finalmente continúes viendo cuando tengas una solución para compararla o para ver una explicación si luego de intentarlo no pudiste llegar a un resultado. Algunos problemas admiten más de una solución utilizando distintos algoritmos o estrategias. Para programar en Python vas a necesitar alguna herramienta. Acá te propongo algunas que podés utilizar. El primer ejercicio nos da una lista guardada en la variable L y nos pide en el punto 1 cuáles de los siguientes elementos pertenecen a ella y nos enumera una serie de elementos. En el punto 2 cómo obtener la posición en que se encuentra el elemento 0, 0, 1 y esto es una tupla. En el punto 3 cómo eliminar el último elemento independientemente de cuántos elementos haya en la lista. Y en el punto 4 utilizar una operación para contar cuántas veces aparece el string A. ¿Cuál será el resultado? Veamos una solución para este problema. En el primero vemos la lista L y los elementos que pertenecen a ella son el 85.7 que se encuentra acá, el valor booleano true que se encuentra acá, el string A que está en esta posición y la lista compuesta por los números 1, 2 y 3 que se encuentra acá. El valor 0 no es parte de L pero sí es parte de una tupla que está dentro de L. Pero esto nos está pidiendo cuáles son los elementos de L. En este caso 0 no es un elemento que esté dentro de L sino que está dentro de otro elemento dentro de L. Y eso no cuenta directamente como algo que esté dentro de esta lista. La lista que contiene el valor booleano true tampoco se encuentra acá dentro. Acá está el valor booleano true como elemento de L pero no está dentro de una sublista. También tenemos una lista con un elemento que es una tupla que contiene tres elementos 0, 0 y 1. Y acá tenemos una tupla que tiene los elementos 0, 0 y 1. No es una lista que contiene esta tupla así que tampoco este elemento pertenece a L. El número 85 tampoco está dentro de L. Lo que hay es un número flotante que contiene un decimal. Así que el 85 no está ahí adentro. El string A sí está. Y la lista 1, 2 y 3 sí está. La posición en que se encuentra esta tupla compuesta por 0, 0 y 1 se puede obtener utilizando la instrucción INDEX. Para eso ponemos entre paréntesis el elemento buscado y en este caso es una tupla. Así que la definimos con sus paréntesis 0, 0, 1. En este caso los paréntesis de la tupla son necesarios porque si no los pusiéramos esto estaría tomando a los números como distintos argumentos de la llamada a INDEX. Así que lo que tenemos que hacer es indicar que todos esos números conforman un único elemento. Para eso los ponemos entre paréntesis y ahora sí, el argumento es uno solo, es esta tupla. En el punto 3 nos piden cómo eliminar el último elemento y para eso tenemos que utilizar DEL y entre los corchetes luego de la lista tenemos que poner la posición del último elemento. En Python tenemos el índice negativo, podríamos poner directamente menos 1, pero eso no existe en todos los lenguajes. Así que es útil saber que una instrucción más genérica sería obtener la longitud de la lista L y restarle 1 porque los elementos comienzan en el índice en 0 y esto sí es algo común a la mayoría de los lenguajes. En casi todos estas estructuras de datos comienzan con su índice en 0. Finalmente tenemos que utilizar una operación para contar cuántas veces aparece el string A. Para eso podemos usar count que también utilizábamos con strings. Ponemos a la lista punto count y entre paréntesis el elemento que buscamos, en este caso el string A. El resultado es 1 y eso es así porque sólo cuenta este elemento. Las A que están dentro de esta palabra, de este otro string, no cuentan cuando le pedimos que busque al elemento que es un string con un solo carácter y ese carácter es la letra A. Este otro string no tiene un solo carácter y aunque la A esté incluida dentro de él no va a contabilizarse con la instrucción count. Este ejercicio contiene varias operaciones que podemos realizar con listas y tuplas con dificultad creciente. Vamos a empezar por algo más básico y luego al final realizamos una operación un poco más compleja. La primera nos pide solicitar al usuario que ingrese números, los cuales se guardarán en una lista. Finalizar al ingresar el número 0, el cual no debe guardarse. En el punto 2 nos dice a continuación solicitar al usuario que ingrese un número y, si el número está en la lista, eliminar su primera ocurrencia y mostrar un mensaje si no es posible eliminar. Esto es, si el número no está en la lista. En el punto 3 imprimir la sumatoria de todos los números de la lista. El punto 4 nos dice solicitar al usuario otro número y crear una lista con los elementos de la lista original que sean menores que el número dado. Imprimir esta nueva lista iterando por ella. Es decir, vamos a filtrar ciertos elementos de la lista de números con una condición. En este caso, que sean menores a un número que nos va a dar el usuario. Y el punto 5 nos pide generar e imprimir una nueva lista que contenga como elementos a tuplas cada una compuesta por un número de la lista original y la cantidad de veces que aparece en ella. Por ejemplo, si la lista original es esta, la nueva lista va a contener estas tuplas. Y notemos que para los números que están repetidos, por ejemplo, el 5 o el 2, la tupla que muestra la cantidad de veces que aparece el 5 y la cantidad de veces que aparece el 2, sólo está en la lista una única vez. Si tuviéramos, por ejemplo, 15 ocurrencias del número 5, no tendríamos acá 15 tuplas que digan que el 5 aparece 15 veces, sino que una sola vez tenemos al valor 5 y a la cantidad de veces que está dentro de la lista. La siguiente vez que este número aparece, ya no se vuelve a agregar una tupla en esta lista nueva que vamos a generar. Veamos una solución para este ejercicio. Tenemos que empezar pidiéndole al usuario que ingrese números, y esos números se van a ir guardando en una lista. Así que voy a comenzar por crear esa lista, para luego ir agregando los números que el usuario me da. La creo vacía. Ahora empiezo a pedirle al usuario que ingrese números. Y voy a iterar mientras el número sea distinto de 0, que es la condición de corte que nos dan. La condición de corte es que cuando el número sea 0 voy a cortar la carga, y a ese número no lo voy a incluir. Por eso es que estoy haciendo el while de esta forma. Cuando me da un número lo que quiero hacer es agregarlo dentro de la lista. Así que voy a utilizar esta instrucción append, porque no necesito una posición en particular. Me sirve con agregar al final. Y acá tenemos que tener cuidado de no cometer un error común cuando estamos empezando a trabajar con listas, que es el de intentar concatenar el número que el usuario me ingresa con la lista, ya que no podemos concatenar una lista con un número. Solo podemos concatenar listas entre sí. Si quisiéramos agregar al número mediante una concatenación, tendríamos que insertarlo dentro de una lista, y entonces sí, a esa lista la podemos concatenar con números. La diferencia es que con append estamos modificando la lista números. En cambio, con una concatenación estamos generando una nueva lista. Así que a esa nueva lista tendríamos que guardarla dentro de números. Y ahora lo que voy a hacer es repetir esta instrucción para evitar bucles infinitos y para poder continuar cargando números. Y con esto tengo resuelta la parte 1, o el inciso 1 de este ejercicio. Vamos al inciso 2. El inciso 2 nos dice que le pidamos al usuario un número eliminar. Voy a ponerle una variable que se llame eliminar. Y ahora que tengo ese número que me da el usuario, primero tengo que verificar si está en la lista. Eso lo puedo hacer con la instrucción IN. Si el número que quiero eliminar está en la lista, lo voy a eliminar. Si no está, voy a imprimir un mensaje diciendo que ese número no está entre los ingresados. Así que ahora dejé para lo último esta parte de cómo eliminar. Y Python nos provee una instrucción que nos permite eliminar la primera ocurrencia de un elemento dentro de un contenedor. El contenedor es la lista números y la instrucción es remove y entre paréntesis tengo que decir cuál es el elemento que quiero eliminar. En este caso está guardado en la variable eliminar. Si hay varias ocurrencias, o sea, si este número aparece más de una vez, lo voy a eliminar solo la primera. Con esto tengo también resuelto el inciso 2. Ahora vamos al 3. El 3 nos pide imprimir la sumatoria de todos los números que están dentro de la lista. Para hacer eso voy a tener que recorrer la lista, tomar cada uno de los números y sumarlos entre sí. Y para eso no tengo una instrucción que me facilite Python que me permita hacer eso. O al menos no conocemos una instrucción que nos lo permita. Así que vamos a delegar esto en una función. Vamos a crear una función para recorrer la lista, tomar cada uno de sus números y sumarlos entre sí. A esa función la voy a invocar como si ya existiera, pero la voy a dejar para hacerla una vez que termine con mi estructura general del programa. Lo que quiero imprimir entonces es la sumatoria de los números. Y dije que lo voy a delegar en una función. Entonces, a esa función la voy a llamar con un nombre descriptivo, que va a ser, por ejemplo, sumatoria. Y necesita como argumento a la lista. La lista que tiene que recorrer. La lista es la que está guardada en la variable números. Y esta función me va a devolver un número. Ese número representa la suma de todos los números de la lista. Como es un número, lo coloco acá dentro del print para imprimirlo. También podría guardar el resultado de la función en una variable y luego imprimir la variable, pero no es necesario. Luego voy a ver cómo resuelvo esa parte. Así que puedo seguir con el inciso 4. El inciso 4 me pide que le solicite al usuario un número que va a ser el límite superior por debajo del cual voy a filtrar los números de la lista. Es decir, voy a crear una nueva lista que va a contener a todos los números que sean menores que este número límite que me va a dar el usuario. Lo voy a llamar, por ejemplo, límite. Y ahora esto también lo voy a delegar en una función, porque no tengo una instrucción que me lo haga fácilmente. Voy a tener que recorrer a la lista números, comparando cada uno de sus elementos con límite, y si ese elemento es menor que el número límite que me da el usuario, lo incluyo en mi nueva lista. Esa función entonces va a retornar a la nueva lista que va a generar a partir de la lista números. Así que como esa función me va a retornar una lista, puedo iterar esa lista. Esa lista va a contener números, van a ser los números que sean menores que límite. Así que puedo iterar el resultado o el valor de retorno de esta función, a la cual voy a llamar números menores. Y dijimos que necesita para trabajar a la lista original, la de números, y al límite que me da el usuario. Esto va a retornar una lista, y la estoy iterando. También podría guardar en una variable lo que esto retorna, y después iterar la variable. Pero es lo mismo, de esta forma estoy ahorrando una variable más en la memoria. Lo que quiero hacer con cada uno de los elementos es imprimirlo. Y ahora puedo pasar al inciso 5. El inciso 5 me pide que imprima las frecuencias de cada número, y para eso voy a tener que generar una nueva lista que contenga tuplas donde estén agrupados un número y su frecuencia, otro número y su frecuencia. Y así con todos los números que están en la lista original. Voy a poner acá una impresión que diga frecuencias, simplemente para que sea un poco más prolijo cuando ejecutemos este programa. Y ahora dije que voy a generar entonces una lista cuyos elementos son tuplas. Y a eso lo voy a querer iterar para imprimir cada una de esas tuplas. Voy a también llamar a una función que haga eso. Le voy a poner por ejemplo como nombre frecuencias, y va a necesitar para trabajar a la lista números. Así que yo voy a querer iterar por cada una de las tuplas que van a estar dentro de la lista que me va a devolver la función frecuencias. Y la función necesita a la lista números para poder generar mi nueva lista con tuplas. Sé que cada una de esas tuplas va a tener dos elementos. El primero va a representar a un número de la lista números, y el segundo va a representar la cantidad de veces que aparece. Así que cuando imprima esa tupla tengo que imprimir el elemento en la posición 0 y en la posición 1, pero lo voy a imprimir de una forma un poco más amigable para el usuario. No le voy a dar solamente dos números sin darle un poco de contexto de qué significan. Así que voy a imprimir primero el que está en la posición 0, y voy a decir que ese número aparece una determinada cantidad de veces. La cantidad de veces está en la posición 1. Con esto, por cada número de la lista números, estoy imprimiendo la cantidad de veces que aparece. Ahora vamos a ver cómo hacemos todas estas funciones. Empecemos con la primera de las funciones, que va a ser la de sumatoria. Puedo empezar por cualquiera. Acá no hay un orden definido para cómo escribir las funciones dentro del archivo. Pero voy a empezar para ir en orden, porque este ejercicio plantea los puntos en orden creciente de dificultad. Así que voy a empezar por el más fácil. Voy a ir a la sumatoria. La sumatoria va a recibir la lista. Recordemos que no tiene por qué coincidir el nombre del argumento que enviamos con el nombre del parámetro. Incluso el argumento podría llegar a ser hasta un argumento literal, un dato literal que no esté guardado en una variable. Simplemente acá lo que va a hacer es una copia de esa lista dentro del ámbito de esta función. Y ahora quiero sumar cada uno de sus elementos. Para poder sumarlos necesito una variable donde ir guardando esa suma. Así que le voy a poner como nombre suma. Y voy a empezar a recorrer cada uno de los números en la lista. Lo que voy a hacer por cada número es acumularlo dentro de suma. Puedo hacerlo así, o puedo utilizar este operador. Cuando esta iteración termina voy a retornar suma. Así que ya tenemos una de las funciones terminada. Pasemos a la siguiente, la de los números menores. Acá voy a tener que generar una lista nueva en la cual voy a incluir solo los números menores a límite. Voy a empezar por generar mi lista nueva como vacía, porque todavía no sé qué números voy a agregar. Y para saber qué números voy a agregar tengo que recorrer lista. Así que nuevamente recorro cada uno de los números en lista. Y lo que hago es evaluar si ese número es menor que límite. Si es así lo agrego nueva. Si no es menor que límite no quiero hacer nada con él. Simplemente no lo agrego. Una vez que este for termina voy a retornar nueva. Así que ya tenemos las primeras dos funciones. Nos falta solamente una, que es la función frecuencias. Esta función frecuencias necesita generar una nueva lista. Así que también voy a empezar por generar una nueva lista. Y esa lista va a estar compuesta por elementos que están en la lista original y su cantidad. Y con eso voy a ir formando tuplas que voy a ir insertando dentro de nueva. Para esto nos va a convenir visualizar los datos con los que estamos trabajando. Vamos a tener que utilizar algún ejemplo y graficar de alguna manera qué es lo que queremos obtener. Porque si no es muy difícil imaginar todo esto y la estructura y cómo es que los datos se organizan dentro de esas estructuras. Entonces una recomendación que va a ayudar a generar los algoritmos es graficar todo lo que estamos haciendo o al menos todo lo que necesitemos para ubicarnos mentalmente en cómo están organizados los datos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo puedo tomar los datos que me dan en el enunciado. Esta lista como si fuese la lista de datos que me ingresa el usuario, la lista de números, y esta que es la lista nueva que yo tengo que generar. De esta manera puedo observar un poco más fácilmente la estructura y la forma en la que tengo que ir generando a esta nueva lista. Yo por ahora generé la lista nueva, que sería esta, como lista vacía. Y ahora necesito recorrer a la lista de números para ir agregando en la lista nueva a las tuplas que necesito generar. Así que voy a empezar por recorrer nuevamente la lista, como lo he hecho en las dos funciones anteriores. Ahora lo que quiero hacer es generar tuplas compuestas por el número, en este caso va a estar guardado dentro de n, y la cantidad de veces que ese número aparece en la lista. Vimos en el ejercicio anterior que la cantidad de veces se puede obtener con count. Así que lo que voy a generar va a ser una tupla, vamos a escribirla acá como comentario, formada por el número que va a estar guardado dentro de n, y la cantidad de veces que ese número aparece en lista. Eso se puede obtener con lista.count de n. Así que sabemos que esto nos va a dar cada una de las tuplas que vayamos a insertar en nueva a medida que vayamos avanzando por la iteración de este for. Pero no las vamos a insertar directamente, sino que necesitamos que no se repitan. Dijimos que si el número 5 aparece 15 veces, no voy a agregar 15 veces esta tupla para el número 5, sino que la voy a agregar una sola vez. Así que antes de agregar necesito verificar si no existe. Si ya existe, no la agrego, no hago nada. Pero si no existe, entonces ahí sí, genero una nueva tupla y la agrego dentro de mi lista nueva. Así que lo que necesito es evaluar si esta tupla, ahora sí la voy a utilizar en el código, se encuentra o no dentro de lista. Si no se encuentra, la agrego. Para saber que no se encuentra, puedo poner not in. La negación de in. Y la lista donde la busco es nueva. Otro error común acá sería buscar directamente al número dentro de nueva, poniendo por ejemplo if n not in nueva. Y en realidad eso nunca va a suceder porque la lista nueva no tiene como elementos a números, sino que tiene a tuplas que están compuestas por el número que buscamos y la cantidad de veces. Por eso es que es necesario que generemos una tupla y que busquemos a la tupla dentro de nueva y no al número. Si esa tupla no se encuentra en la lista nueva, la voy a agregar. Para eso voy a utilizar append, porque no quiero un orden en particular, no me interesa. Simplemente con agregarla al final va a ser suficiente. Y la tupla que queremos agregar dijimos que era esta, la que habíamos generado, con el número y la cantidad de veces que aparece. Cuando termina esta iteración voy a retornar a la lista nueva. Ahora lo que me falta es, en el archivo del programa principal, importar el archivo de funciones. Y puedo pasar a ejecutarlo para probar. Probemos con los números que nos da en el ejemplo de la consigna, porque ahí ya tenemos para el inciso 5 cuál es el resultado que deberíamos obtener. Vamos a agregar un número más, porque recordemos que un inciso de los anteriores nos pide eliminar un número. Así que cuando eliminemos a este nos va a quedar la lista como en el ejemplo de la consigna. Por ejemplo, pongamos el número 3. Ahora sí, con el 0 cortamos y vamos a pedir que elimine el 3. Nos da la sumatoria de los demás números. En este caso sumó 5 más 16, más 2, más 5, más 57, más 5, más 2. Sabemos que el 3 lo eliminó y que el 0 no contaba porque no se agregaba en la lista. Ahora le tengo que dar un número para filtrar, un límite superior. Por ejemplo, voy a decir, filtremos los números menores a 10, aunque el 10 no sea un número que esté dentro de la lista. Así que lo que hizo fue filtrar y colocar en esta nueva lista sólo los números menores a 10. Para el siguiente inciso no necesitaba ninguna entrada del usuario, así que simplemente imprimió. Y lo que imprimió fue que el 5 aparece 3 veces. Eso es correcto. Está trabajando con la lista original, no con la filtrada. Y el 5 aparece 3 veces. Después el 16 aparece una vez. No hemos puesto lógica para que acá diga vez en lugar de veces. Podemos también realizar algún tipo de algoritmo con alguna lógica para que cuando el número sea 1 diga vez. Nos dice que el 2 aparece 2 veces. Eso es correcto. Y nos dice luego que el 57 aparece una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!